Ay, mami, ven, 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 bandida Yo soy tu fanático sexual Y ahora sé que tú eres pura maldad Y hoy se da, se da Qué rico, ven, 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 papi, dámela En los ojos se mueven la maldad Que soy tu fanático sexual Y ahora sé que tú eres pura maldad Y hoy se da, se da Qué rico, ven, 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 papi, dámela En los ojos se mueven la maldad Que soy tu fanático sexual Se come erótica, ella es bien diabólica Tú con esa tanguita, mami, tú te ves bien rica Me manda fotito, exótica Le pedí un besito, nena morsita La discopreta, suda, bien moja Ulala, qué ricota tú estás Esta lice pa' chingar, sí Pa' motelar, pa', pa' ver los perres Pegadita a tu chaval Yo sé que quieres que te lo meta No te miento, esa es la meta Más interesa, toma paleta El culo tosco, gronda y las tetas No, no te hice, lo hice, la camineta Ella no es teca, eso es mi muñeca El cuello de oro, también es muñeca Me vestí de Jordan, la como un cocleta Y me pico mi combo pa' la discoteca Mami, ven, 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 pandida Yo soy tu fanático sexual Diabla, sé que tú eres pura maldad Y hoy se da, se da Pero tú ven, 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 contigamela Los ojos se mueven la maldad Yo soy tu fanático sexual Tu fanático vienso Hasta tú motivame, castigame Dame solo, sígueme Yo tengo un lugar secreto Te voy a mojar, papi, todo completo Yo no aguanto un rápido atrás del asiento Está picando sola Mi culo a ti te descontrola Venga, bájate rápido porque te demora Y sabes que soy bien descarada Mételo sin máscara Una perra está picando sola Mi culo a ti te descontrola Venga, bájate rápido porque te demora Y sabes que soy bien descarada Mételo sin máscara Una perra muy cara Papi, ven, vámonos aquí Que rico Ven, 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 papi, dómela Los ojos se mueven la maldad Los ojos se mueven la maldad Que soy, que soy pura candela Tu fanático vienso Y ven, 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 bandida Yo soy tu fanático sexual Y habla, sé que tú eres pura maldad Y hoy será Yo soy candela Papi, dame candela F4 F4 F5 Candela Music Dale, it's your little mix Raja los papis